La pasión de Lorena por los carros viene desde pequeña. A los 13 años aprendió a manejar camiones lecheros junto a su papá. Y a los 18 años ya manejaba volquetas. Cuando ya pude sacar la licencia empecé con volquetas. Me dieron la oportunidad de darle troque en las minas, en las aguas de Ibirico. Y de allá pasé acá a la hoja de vida. Y siempre me ha gustado lo que me ha gustado, no me gustó de pronto una carrera de estudio, no. Me encarrele en los carros y es lo que me gusta. Y mi sueño era manejar la cama baja y aquí lo logré. Después de trabajar como operadora de volqueta pasó a operar la cama baja. Y ahora se dedica a transportar maquinaria pesada de un frente de obra a otro. Teniendo en cuenta las medidas de seguridad. Tener en cuenta por lo menos el vehículo es muy largo. El ancho donde voy a descargar, traer los guantes siempre puestos, a lo que voy a amarrar las cadenas. Este oficio no es nada difícil para Lorena, porque es lo que le gusta hacer y para lo que se ha preparado. Por eso sus compañeros la admiran y la respetan. Y es que es de admirar que una mujer, a pesar de ser tan joven, de ser madre, de ser esposa, de ser hija, esté a la altura de la demanda de este oficio. Es muy acuciosa, a ella le encanta estar haciendo alguna cosa, le molesta tener que estar sentada. Y busca aprender a hacer algo más. Dentro de las cosas que quiso hacer fue aprender a operar la cama baja. Porque adicional a servirle para la empresa, a futuro, independiente para ella, le puede servir para su vida personal. Trabajar en Consol le ha permitido a Lorena la oportunidad de crecer laboral y personalmente, y de mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.